Primer paso, la factorización Para saber cómo se ha factorizado, aquí arriba está el video que explica paso a paso Para hallar el número de factores compuestos, primero necesitamos los factores primos y sus exponentes Los factores primos salen de los que quedan por aquí multiplicándose Para que sea factor primo, esta variable tiene que estar primero Por acá está SA, así que sí es factor primo todo esto Por acá también está, así que todo esto también es factor primo Ahora sus exponentes Este paréntesis parece que no tenía exponente Pero siempre que es así, se coloca 1 Porque 1 siempre es el exponente cuando parece que no hay Acá también Ahora sí, número de factores compuestos, ¿a qué es igual? Primero, número de factores algebraicos que sale de aquí A cada exponente le sumo 1, ahí ya Primero a él le sumo 1, queda 2 Por, ahora a este de acá le sumo 1 y queda 2 Ya no hay más, ¿verdad? Como ya no hay más, entonces como dice la fórmula por acá, le resto 1 A todo esto Listo, ya está esta parte, ahora falta menos Ahora factores primos ¿A cuánto les he puesto check? A 2 Dos factores primos entonces 2 por 2, 4 Le resto 1, le resto 2 y va a quedar 1 Un solo factor compuesto tiene este polinomio Ahora por acá Muy similar Factores primos salen de los que quedaron por aquí multiplicándose Ahora para que sea factor primo Tiene que estar esta variable x presente ¿Por acá está el x? Sí, entonces sí es Por acá también, ¿verdad? Entonces también es Ahora sus exponentes Su exponente no se ve, así que se asume que es 1 Ya está Ahora el número de factores compuestos Es igual a, primero, número de factores algebraicos O sea, hay que sumarle 1 a cada exponente otra vez Le sumo 1, queda 2 Le sumo 1, queda 2 Y al final, menos 1 Ya está Esto ya está Ahora viene menos Número de factores primos ¿A cuánto les he puesto check? A 2 Así que 2 por acá 2 factores primos 2 por 2, 4 Le resto 1, le resto 2 y queda 1 Un factor compuesto también tiene este polinomio Fin